¿Cuál era el motivo de esa vergüenza? En una ocasión a mí me salió escuchar un shiur de Rambaruj Monejai Esdraji. Él estaba dando una shiur sobre Sefirata Om. Y él llegó ahí, nosotros sabemos que el motivo del Omer es porque no respetaban uno al otro, por eso murieron los alumnos de Rimpiakiba. Todo el mundo dice cuál era el motivo de eso y intenta dar explicaciones. Digamos, porque ellos van a ser los que transmiten la Torah. Entonces una persona que transmite la Torah no puede tener un problema aún el mínimo. Pero una persona normal no pasaría eso. Y cada uno busca la explicación para darle motivo a esto. Y él dijo ahí algo muy bonito. Él dice, la persona necesita saber, cuando vinieron Jajamimi nos dicen un motivo sobre algo. Y el motivo que nos dan es porque ellos no se respetaban uno al otro. La persona no necesita buscar explicaciones a ese motivo y dar otros argumentos. Necesita saber la persona que ese es el motivo de lo que pasó. No aumentar más sobre eso. El motivo que fue lo que pasó fue por la falta de honor uno al otro. Lo mismo aquí en la destrucción del Betamigdash. Nosotros necesitamos saber y entender que el motivo de la destrucción es directo a este motivo. Porque ellos había odio entre ellos. Si hay odio entre ellos, eso es un motivo para la destrucción del Betamigdash. Se viene un Midrash esta semana. Está escrito sobre Rabi Shimon y Rabi Shmael que estaban yendo en el camino. En fin, nosotros sabemos, Rabi Shimon y Rabi Shimon, damos una quina sobre eso. Eran de los diez a Ruge Malhut. Los diez que murieron los mató el rey. Estaban llevándolos a matar. Y Rabi Shimon se da cuenta que Rabi Shimon está un poco tenso. Le pregunta Rabi Shimon a Rabi Shimon, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué es el motivo que estás nervioso? Lo están llevando a matar y le pregunta, ¿por qué estás nervioso? Él explica y dice, el motivo que estoy nervioso es porque lo están llevando a matar y no sabe por qué. Dice, una persona que lo llevan a matar y no sabe el motivo. No en este mundo por qué lo llevan a matar. ¿Por qué Boreolam le dijo que hay que matarlo? Sin motivo busqué y no conseguí ninguna vera. No estoy consiguiendo ningún motivo. No sé por qué Boreolam me lo hace. Le dice Rabi Shmael a Rabi Shimon, tú estabas encargado sobre un tzibur, sobre un público. Había gente que te venía a preguntar. Puede ser que una vez cuando vino una persona a preguntarte algo y tú estabas a la mitad de tomar, le dijiste, espérame a que acabe de tomar y te contesto la pregunta. ¿Por cuánto que tú le dijiste, espérame a que acabe de tomar y te contesto la pregunta? Tú le hiciste sufrir un minuto. Ese minuto que le hiciste sufrir, por eso viene muerte a la persona. La Gemara llegó a un nivel muy grande. La Gemara llegó muy fuerte. Pero lo que nos quiere enseñar esto, que Boreolam nos dice, me importa mucho y para mí es muy importante que no haya sufrimiento entre uno y otro. Cuando hay un tzar entre uno y otro no es fácil. La Gemara dice, todos los Shaarim ni Nalu. En el Shamaim no hay ningún castigo inmediato sobre ninguna acción. Ver un castigo inmediato en este mundo es muy difícil, excepto uno. Shaareo Na. Cuando la persona le hace sufrir a alguien, el castigo es inmediato. Porque Boreolam le molesta mucho que haya sufrimiento entre uno y otro. Boreolam quiere que Am y Isabel tengan Ahba, Shalom, Berrut. Un padre normal, cuando tiene hijos y él ve que sus hijos se pelean, no hay algo más que le molesta al padre que ver sus hijos que se están peleando. Él que quiere que ver todos sus hijos se quieren, los hijos están bien entre ellos. Cuando un padre ve eso, le duele mucho y le molesta mucho. Por eso los temas de Oná son muy fuertes. Y se ve en todos los lados. David Amélez, por lo que pasó con Shaul, siempre los castigos son muy grandes. Y no llegar a tener que sufrir el Bet Amigdash. Y que el Bet Amigdash se construya. Y el Bet Amigdash, y el Bet Amigdash, y el Bet Amigdash. Y el Bet Amigdash. Gracias.